El Amor Al recordar la fe Y algo en mi Volvió de nuevo A renacerte Tú eres el tesoro más Que sea para mi Manajea de vida Quieres por donde estaría Tú eres la razón que me incentiva a luchar Mi ayer respuesta de lo que es felicidad Y no sé si has de comprender Que tu amor cambió mi ser Todo lo que viví me sirvió para entender Que algo bueno nos espera en cada amanecer Que en cada prueba no se aguarda una respuesta a ti La vida no es tan mala y se puede ser feliz Tú me lo enseñaste con tu amor Amor Con tu amor Con tu amor Con tu amor 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 Amor